Estas son las promos de pesimitas de fin de año. Si visitas Plaza Forum no te olvides de comer en el Manantial, ubicado en el oasis de Plaza Forum. Compra un submarino y Manantial te regala medio litro de agua del sabor que tú quieras. En Distribuidora de Globos Balloon encuentras de todo para hacer divertida tu fiesta. Te regala 10% de descuento en artículos de toda su tienda. Si te gusta la natación, pues el mejor lugar para aprender a nadar es en Escuadro. Y si asistes en estos días, la inscripción es totalmente gratis. Estas son las promos de pesimitas de fin de año.